Así es como Geraldine Bazán expuso las razones por las que se divorció de Gabriel Soto, acto que dejó completamente mal parada a Irina Baeva, tras decir que fue precisamente ella quien figuró como la tercera en discordia. A través de un video que te presentamos el día de ayer, la actriz confesó que cuando encaró a su ex marido, él mismo le aseguró que Irina solo era un consuelo. Una historia en específico, en la que ella posteaba una foto de este ángulo en el que posteaba a home, por casualidad, enfrento a mi ex marido y le pregunto si tiene algo que ver, si tiene alguna relación con esta chica, a lo cual él me responde palabras textuales. Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando. Fue en ese momento, ese mismo día, en el que decidí divorciarme. Pero parece que el valle de lágrimas continúa, pues la actriz de origen ruso salió a la luz y así se defendió de los ataques lanzados en su contra. Yo, Irina, respeto cualquier versión e interpretación de cada persona. La verdad absoluta nadie la tiene y por mi parte jamás escuchará acusación alguna o señalamiento hacia nadie. Y no es porque no se tenga nada que decir, sino por el simple hecho del respeto a mi persona, mi privacidad y respeto hacia todos los involucrados. Si en estos momentos dicha situación me señala como la mala del cuento, con la frente en alto, se acepta sin culpar a terceros. Confío plenamente en que el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar. Yo vine a México con un sueño, estudiar, prepararme y trabajar como actriz. Hoy paso a la página y comienza un nuevo capítulo. Por su parte, Gabriel Soto, que se presentó en conferencia de la obra Cleopatra metió la pata, hizo caso omiso a las preguntas de la prensa y se mantuvo hermético ante tal escándalo. Motivo que provocó la molestia de sus compañeros, siendo Cecilia Galeano y Carlos Espejel quienes salieron en su defensa. Hay un montón de talento, hay un montón, está el señor Alejandro Suárez y hay un montón de gente que estamos aquí para todos ustedes, vestidos, divinos. Por respeto a todos nosotros que estamos acá, ¿te parece? Que hablemos de la obra y luego ya si quieres, vayas a tus preguntas personales que a nadie le importan. Al término de dicha conferencia, se buscó obtener alguna declaración de Gabriel. Sin embargo, Omar Suárez, productor de la obra, se lo prohibió. Lo cierto es que Geraldine, que se encuentra en una relación con el actor Santiago Ramundo, reveló que no ha sido fácil enfrentar los ataques que le ha hecho Baeva y dejó en claro que no quiere que conviva con sus hijas. Ella postea. El significado de este texto quiere decir qué hermoso desastre estoy haciendo. Con lo cual me sentí total y absolutamente burlada. Mientras no involucra a mis hijas, pues la verdad es que su vida privada ni me incumbe ni me interesa. Con imágenes de Néstor Patrón, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias! ¡Gracias!